Buenas gente, estamos en Surnautica Velocero, otro capítulo más, y había ido a una zona que le he puesto Omega en el capítulo anterior y realmente se llama zona de minería de copa o algo así. Así que cambiaré el nombre a la baliza. Vale, ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, irme. Aquí tenemos cosillas, nos las llevamos. El agua no. Vale, habría que dejar la baliza. La baliza la dejamos. Mi idea era hacer el cortador láser, pero no tenemos los fragmentos aún. Sé más o menos por dónde pueden aparecer y tal, pero bueno, de momento vamos a esperar. Vale, me gustaría hacer el cargador de células, porque es que está en la mierda eso. El Shattrack. Tiene ya la batería, que no sé si lo tengo el plano, realmente. ¿Dónde era? No, no, no tengo el plano, ¿no? Pues F. No tenemos el plano, ¿no? Podría hacer la piscina lunar y que se cargase dentro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer otra, una célula de estas. Dos baterías y una goma de silicona. Creo que tengo goma de silicona. Aquí tengo una, ¿le he visto? No quiero gastar las pilas que tengo ahí. Si puedo evitarlo. Célula de energía. Creo que solo usaba una, ¿eh? Baliza. Dos balizas, ¿vale? Pez pluma y pez pluma rojo. Estos me los había guardado yo, pero me los voy a comer. Dejamos rubis. El botiquín a lo mejor me viene bien llevármelo. Por si acaso. Vale, a ver cómo se les haga la batería a esto. Tiene dos, hostia. Bueno, esta tiene más. Voy a hacer otra, ¿eh? Prefiero tenerlo 100%. Espérate, voy a llevarme esta. Una no tiene y la otra... Cuando eso, pues ya la cargaremos. Vale, entonces hay que pillar otra vez cobre. Que no sé cuánto me pedía de cobre, realmente. Porque había que hacer dos baterías, ¿no? Mira que las cojo de aquí a tomar por culo, tío. Y fuera. Goma de silicona. Vale, ahora sí. Dejamos cosillas. Ahí no. Aquí tenemos dos de agua. Hay que dejar dos de titanio. Las baterías hacen rápido, así que no hay problema. Tenemos agua. Aquí, si no me equivoco. Y tenemos... No sé si dejar algo de comida, ¿eh? Bueno, tenemos el termocuchilla. Realmente, comida no va a hacer falta. Vale, ¿qué iba a hacer yo ahora? El cortador láser no lo podemos hacer. A ver, vamos a entrar aquí dentro. Y a ver qué planos podemos hacer. Cortador láser nada, hemos dicho. El marcador de ruta me podría venir bien. Tenerlo, ¿eh? Y tenerlo ahí guardado. La cabeza de linterna, pero es que no tengo batería de iones. A ver qué podemos hacer. ¿Dónde coño estará el cortador láser, tío? Estamos a uno, ¿eh? De estos dos. El del fabricador puede ser interesante a lo mejor hacerlo, ¿eh? Puede estar bien. Para hacer cosas directamente desde... Guardar recursos ahí. Y usarlo como base temporal. Mientras nos vamos moviendo. El acuario es tontería, pero bueno, para ir pillando peces y tal. Esto, esto es lo que quiero yo. La botella. Podemos hacer sala de escáner también, pero realmente ahora mismo no me interesa. Vale, vamos a ver qué se necesitaba para mejorar la profundidad. ¿Qué era la malla? Sí, necesitamos la planta esa. Necesitamos hacer fibras sintéticas. Hay que hacer fibras sintéticas y para las fibras sintéticas hay que buscar una planta en específico. Con eso, esto bajaría bastante más. Vale, a ver qué zonas tenemos. A ver. Voy a quitar unas cuantas. El muelle de la estación delta no me hace falta. Eso de explorar tampoco. La proa de momento tampoco. Esto de omega tampoco. Esto de baliza desplegada, creo que son balizas que se quedan ahí a la deriva. Yo creo. Piloto, última posición conocida. Es que hasta que no pille esa del piloto, yo creo que no avanzo en la historia. Así que voy a ver qué encuentro. Ya lo he mirado varias veces, pero es que no veo nada por ahí. El cortador láser es que me puede ayudar a encontrar bastantes más fragmentos. Porque en eso de la propa y la proa del mercurio, que es el avión en el que vinimos, seguro que hay un montón de cosas. Lo mismo hoy encuentro todo lo que me queda, ¿sabes? Se ha enfadado, se ha enfadado porque le he hecho eso, ¿sabes? Hostia, que me ha dado, eh, me ha dado. A ver qué tenemos por aquí. A ver, quería mirar esto un poquito. ¿Dónde era? Contiene trazas de información sobre qué ha podido pasar con mi gente, tal, tal. Estatua alienígena. Fumarola, obelisco. Obelisco. Ongo. Estos son flora. Vale, a ver si vemos la puta planta, tío. Es que no sé dónde está, ¿eh? Así que voy a mirar por aquí. Así de paso veo las dos cosas. Sé dónde puede estar, pero claro... Lo que no sé está cerca de unas medusas que son como gigantes, ¿no? El problema es que no sé dónde es. ¿Dónde está la... La baliza? O me ha desaparecido la baliza o no la veo, tío. Aquí hemos dicho que no había bajada. La baliza está más arriba. Está ahí arriba. A ver el artefacto este. Vale. Antes de seguir bajando... Vamos a reparar esto. Cuidado, ¿eh? Ya, 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 ya. Aquí había bajado antes, pero... Voy a ver si veo otra ruta nueva o algo. Aquí no había visto yo gran cosa. Coño, bicho. No me ataca, ¿no? No me ataca, ¿no? Venimos a morir, ¿eh? Es que ese bicho me hace perder un montón de tiempo, tío. Sí, sí. Vengo a morir, vengo a morir. Tranquilo. Oxygen. Vengo a morir y ver qué veo. Y ya está. Tiene que haber una bajada bastante grande aquí, ¿eh? Estoy por poner una baliza, a lo mejor. Vamos a poner una baliza, yo creo. Esto está del revés, tío. ¿Y cómo podemos llamar a este sitio? Cosa. Cosa he dicho. Pillamos oxígeno. Aquí va a ser mucho morir, ¿eh? Aviso. Es que el oxígeno baja, tío. Madre mía. Ah, por aquí. Antes he ido por la derecha. Por aquí parece que puedo llegar a una base, ¿eh? Oxígeno. 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 Su puta madre, tío. Ahora no. Que tengo ahí la... Oxígeno. Tío, tengo la puta entrada ahí. A ver si hay oxígeno aquí. Hay oxígeno, no sé si llego. Tío, no he llegado por la puta... El puto bichejo ese de mierda. Pero ahí hay algo, ¿eh? Ahí hemos visto que hay algo. No sé si hay oxígeno al entrar. Si no hay oxígeno, estamos en problemas. Porque no puedo mirarlo. Pero si lo hay... Si hay oxígeno ahí, puedo mirar eso. Vamos a poner esto en el 2, que seguro que hace más daño. Por si acaso. Y hemos dicho... Que era por aquí, ¿no? No sé muy bien si he tomado bien la ruta. A ver si con un poco de suerte pillamos oxígeno. No veo oxígeno, tío. No me voy a quedar con las ganas, ¿eh? De mirar esto. Así que voy a bajar hasta que... Que lo consiga. Hay que bajar aquí hasta que lleguemos. Si hay que morir 15 veces, se mueren 15 veces. Lo que pasa es que la puta sanguijuela esa, macho, me hace perder un huevo de tiempo. Estoy perdiendo unos segundos, que es que pueden ser vitales. Ya estamos, os voy a decir. Estaría bien ver oxígeno, tío, por ahí. Vale, ahí tenemos una planta de oxígeno. Y ahora, ¿para qué lado era? No llego, pero... No he llegado. Creo que era para la izquierda, a lo mejor. Uf, no he tomado bien la ruta, tío. A ver si vemos ahora una buena ruta. Y si no, me coge el puto pez ese de los cojones. Porque es que no lo veo ni venir. De todas formas, si miro un poquito más y voy viendo oxígeno que pillar, a lo mejor llego. En esta estoy mirando un poco más, eh, alrededor. O sea, estoy perdiendo tiempo. Vale, aquí es donde me he ido antes, para la derecha. Y hay que irse hacia la izquierda. Creo que estoy bajando por un sitio que no es bueno. Por lo menos en esta. A ver si consigo ver la puerta, tío. Para cosas como esta, viene bien lo del marcador de ruta. Eh, magnetita. Según bajamos, hacia la izquierda. Aquí creo que es donde he muerto. Y ahora seguimos todo recto. Seguimos bajando. Y por aquí bajamos más. Ahí tenemos oxígeno. Lo pillamos, seguimos bajando. Hacia la izquierda. Ahí tenemos oxígeno. Y ahí está la puerta. A ver si hay oxígeno. Creo que sí hay oxígeno. Ahí está. Ha gustado, eh. Ah, pero aquí yo ya he estado ya, ¿no? No me jodas, y aquí ya he estado. Este es el santuario. Joder, yo pensé que era algo nuevo, tío. Aquí ya he estado yo. ¿Dónde coño puede estar la planta esa, tío? De eso tengo ya en casa. Vamos a tomar otra ruta, por si vemos algo. O escaneo esto y me lo quito del medio. Anémona de algodón gigante. Tal, tal. Recoger sus huevos para utilizarlos en fabricación avanzada. A ver. Puedo entrar por aquí, no creo, ¿no? Recoger sus huevos. Sus huevos era esto, ¿no? Lo del benceno. Vale, en esta cueva no parece que haya gran cosa, ¿eh? Como no sea esto el artefacto este que comunique por aquí. Oxígen. Warning. 30 segundos de oxígeno remaining. No entiendo eso del piloto, tío, donde me manda. No entiendo lo del piloto donde me manda porque pone que está ahí el punto, pero es que no veo nada. He bajado y lo único que he visto ha sido el sitio este. A ver qué me han quitado y qué me he quedado. Seguramente me quede con nada, ¿eh? Si me dejan la magnetita, bien. Con eso me vale. No, tío, me dejan la mierda esta que ya tengo. Podríais haberme dejado la magnetita, cabrones. Vale, vamos a irnos a otro lado, ¿eh? Quiero ver si veo la mierda de las medusas esas, tío. El ratón ya está como el culo. A ver si por aquí tenemos otra bajada que vaya a otro lado o algo. A ver. Ratón de mierda. Última posición conocida del piloto o esta. Ahí abajo, bajamos donde estábamos. Vamos a tomar otra ruta, ¿eh? Quiero bajar, pero no por el mismo lado, por otro sitio. A ver, el artefacto este, a ver si lo podemos pillar. A ver, ¿hacia aquí? ¿Hacia dónde vamos? Coño, 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 que me flipo. Me he flipado, me he flipado. Este es el mismo sitio, ¿no? Yo creo. Si por aquí he bajado yo antes, no me jodas. Yo creo que esto es todo lo mismo, que comunica. Sí, esto es el mismo lado. A mí no me jodas. Me da pereza subir, ¿eh? Así que palmo y fuera. A ver si llego a lo de los artefactos esos o lo que sea. Si no he pillado oxígeno, ¿no? Lo sé, lo sé. Pero es que me gusta ahogarme. Nada, este es el mismo sitio. O sea, yo creo que todo lo que baje por esta zona me va a llevar aquí. Y que si pudiera pillar lo otro, bajaba ya con el Seatrack 650 metros. Vale, pues eso. Si pillase la mierda esta, que no sé dónde coño está. Pilota, coño, pilota. A ver, vámonos, porque aquí no... Cuando tenga más profundidad el Seatrack, podrá... Podremos bajar con tranquilidad y todo, ¿sabes? Pero es que ahora... 300 metros no es gran cosa. Y eso de baliza desplegada, no sé si son puntos de interés que sueltan ahí balizas para que yo vaya. O realmente no tiene... No tiene nada. Es una baliza y ya está, que me regalan. Voy a centrarme en buscar la planta que necesito. Y la acabaré encontrando, ¿eh? Eso seguro. Oye, ¿aquí no hay baliza? Tiene que haber una baliza aquí que... La de popa o la de proa, ¿no? Por ahora, sí, ahí a 59, vale. ¡Hola, tiburón! Ahí hay algo. ¡Quita, bicho! ¡Traje prawn! No me muerdas, ¿eh? ¡Tu puta madre! Ven para acá, hijo de puta. Tienes suerte de que se me ha ido el ratón. Tenemos traje prawn, ¿eh? Ese es el que acabo de escanear, ¿no? Pero había algo más. Poder salir de aquí, porque es que me gustaría entrar aquí a mí, ¿sabes? Brazo taladro. Cortar. Brazo taladro. Vale, el brazo taladro lo tenemos. Raiden en UFACEA. Rápido, que me ahogo. Uf. Bueno, por lo menos tenemos traje prawn, ¿eh? Es un puto tiburón de mierda, tío. Es como los... Los cangrejos esos... Raros. Que quitan la electricidad, ¿no? Del uno. Coño, ¿qué está aquí? Eres muy pesado, bicho, tío. Pero muy pesado. Miramos por fuera, porque por dentro ya parece que no hay nada. Pero aún que ya tenemos... Seguro que hay algún compartimento por dentro que se puede mirar. Pero con cortador láser. No parece que haya nada más por aquí. Bueno, ese ni me preocupa. Está ahí metido y... No creo ni que sepa salir. Vámonos. A ver si vemos la mierda planta, tío. Creo que por aquí no he estado nunca, ¿no? No me suena. Vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Me flipo. Me pongo a bajar. Mira. Ahí, ahí. Esta es la que yo buscaba. Aquí va a estar para el módulo de profundidad. En teoría, ponía que estaba por arriba. Esto no lo atravieso, ¿no? Me choco, imagino. Correcto. Ponía que estaba cerca de las cosas estas. Yo imagino que no puedo entrar por ahí, ¿no? Ponía, cortalas y tal, y dejarán caer... A ver si veo la planta. Es una blanca. A ver si puede estar por abajo, no sé. ¿Me dejas, por favor? Gracias. A ver... Esta es la planta, pero... No lo veo, ¿eh? Y se está quedando sin... Nos vamos a quitar esto. Se lo ponemos a esto. Y a este le ponemos esta. Vale, voy a salir y la voy a cortar. A ver si hace algo. No hace una mierda. Jardín sinóforo. A ver si me da información. Oye, ¿la ha escaneado o no? ¿Dónde está el Shattrack? Que quiero mirar... A ver si me da información de esto. Jardín sinóforo. Mono de mar, tal, tal... Leviatanes. Jardín sinóforo. Es un leviatán estático que se ancla sobre las fuentes termales y alberga... Flora acuática en su interior, en forma de campana. Sí, ¿y cómo llego yo a esa flora? Tentáculos de anclaje... Tiene una apertura estrecha lo bastante grande como para permitir la entrada de personas. ¿Dónde? La cavidad acampanada. Es decir... Se puede entrar, ¿eh? Se puede entrar a ella. ¿Por dónde? No lo sé. Vamos a mirar si es por abajo. No me deja pasar por ahí, ¿vale? Creo que es por aquí abajo. Pero no veo la planta, ¿eh? Es esta, creo. Creo que es esta. Esta es. Vale, vámonos. Ah, he salido ya del... No, no. Vale, ¿dónde está la cosa que me ahogo, coño? Lo tenemos. Lo tenemos. Esto era lo que quería yo. Trozo de planta espiral. He cogido más de uno, por si acaso. Y ya con esto podemos hacer el módulo de profundidad MK3. Vámonos. Ah, coño, tengo que pilotar. Es un poco claustrofóbico, ¿no? Porque te metes y... Y no puedes salir ya, ¿eh? Bueno, por abajo. ¿Dónde está mi base? Por aquí. Ah, no, eso es la baliza. Ya decía, yo digo, que cerca a mi base, ¿no? 190 metros, no me suena. Eh, creo que voy a poner aquí una baliza. Antes de irme. Creo que voy a poner aquí una baliza. Y le vamos a poner leviatán medusa. Para saber dónde está. Porque esta es una zona en la que quiero volver. Seguro que hay más cosas por debajo. Y cuando explore y tal, y construya la mejora, seguro que puedo bajar más. Pues ahora, con la mejora, si tengo los ingredientes necesarios, podremos bajar 650 metros. Mira, aquí hay otra. Bueno, he puesto que está ahí, pero esto se va moviendo, ¿no? Se van moviendo y lo mismo al moverse, no... Vuelvo para allá y no está. No, 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 no. Bueno, creo que ya está manfadado, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Y reparar esto... Que si esto llega a cero, donde pone 57, explota. Y ya toma por culo. Perdemos el Seatrac. Y si las mejoras de profundidad y todo, se pierde, ¿eh? Hay que hacerlas de nuevo. Si no le han cambiado a eso, claro, que lo dudo. Vale, ahí... nada... Sí, sí, tengo que comerlos, ¿eh? A eso iba. Ven conmigo. ¿Dónde está mi cena? Aerosaco, vente conmigo. Y tú no te creas que te has escapado. Ahí está. Putos mirones, tío. A ver, puedo pegarles con el cuchillo y comérmelos directamente. Pero como quiero echar aquí alguno... Los cojo así, directamente. Agua, agua. A ver, el tema... El tema comer y beber aquí... Es bastante fácil. Es decir, no tienes que currárselo para ir a... a buscar peces. Ni para beber agua. O sea, se... se come bastante fácil. Y es fácil tener controlado eso todo el rato. Benceno. A ver, yo quiero hacer fibras sintéticas. ¿Qué tengo que hacer? Un rubí, vale. Alguno tengo. No muchos, pero alguno hay. Aquí está. Fibras sintéticas. Vale. Y con eso, ¿qué era para el MK2, no? Hemos dicho. Vidrio, dos rubíes. Hostia. Un vidrio esmaltado y dos rubíes. No sé si voy a tener más rubíes. Ah, sí, mira. Dos rubíes. Y vidrio esmaltado. A ver, el vidrio esmaltado no es... excesivamente complicado. Creo que era con un vidrio nada más, ¿no? Un vidrio, un plomo y un diamante, vale. Diamante tenemos. Plomo creo que también hay alguno. Diamante. Venga, un plomo. Un plomo, por favor. Ahora no voy a tener plomo. Uno. Ahí está. A ver, ¿qué era? A ver, me estoy liando. MK2 del traje brown. A ver, vidrio esmaltado, vale. Aquí está. Vidrio esmaltado. Y tenemos que pillar el MK1 de este de aquí. ¿Dónde coño está el... Aquí. Mejoras. Pillamos este. Ahora mismo bajaría 150 metros al quitárselo. Seatrack MK2. No tiene MK3, que yo sepa, ¿eh? O sea, esta es la profundidad máxima que pilla ya. Que, si no me equivoco, son 650. Y se me hace raro, porque de 300 a 650... Yo más bien diría que 500, ¿no? 650, o sea, sí. 650, 50 que diga. Vamos a dejar esto por aquí. Esto, esto... Creo que no voy a tener el hueco, ¿no? Vale, gente. Pues tenemos... Nueva profundidad para el Seatrack este. 650 metros, ¿eh? Es decir, más del doble que lo que teníamos. Lo veis ahí arriba. Estamos a 50 metros y podemos bajar 650. Así que... Vamos avanzando. Poco más, gente. Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.